Ahora ya si que saltan los 22 protagonistas encabezados por el trío arbitral que hoy lo capitanea Don Alejandro Patiño Álvarez acompañado por Mario Contreras Mayo y Klián Conde Clemente, los tres del colegio madrileño Ahí van los capitanes Antonio Bello y Gonzalo Barroso Rueda ya la pelota en el Vicente Sante, la primera posesión para el Jerez El balón en largo, buscando el desmarque la carrera de Jacobo La pelota queda en la frontal, aparece Carlos López, la pelota no para Ojo Bello, banda diestra Bello la pone el centro, segundo palo La sacó bajo palo de chilena, gol Ha quedado anulada esa acción, amarilla para Trinidad Amarilla o roja, no hemos visto el color de esa cartulina, ¿qué está pasando? Pues parece que ha sido cartulina roja para Miguel Ángel Trinidad Y penalti para el Jerez Ahí va, grande, con la pierna izquierda Adentro, gol, 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 pues nada, hay que repetirlo Bueno, este colegiado de momento está siendo el protagonista de la contienda Ha entrado un jugador, ha entrado Marc Fraile Pues ahí va otra vez, 11 metros David Grande, otra vez adentro Gol, 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 gol Vaya jarra de agua fría para el Don Menito Que tiene que luchar ahora con 10 sobre el terreno de juego Y que va por detrás en el marcador Minuto 7, Don Menito 0, Jerez 1 Pues si queríamos Marc Fraile Jacobo, Jacobo, se mete por dentro Jacobo, el golpeo, centro, chut, ¿qué era eso? Nada, bueno, ser Jacobo con Gonzalo Polé Y Jacobo pone el centro Gol, 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 gol Llegaba el segundo palo para rematar Jabilillo Llega el segundo del Jerez Deportivo Estábamos diciendo que el Don Menito estaba abriendo las líneas para buscar el gol del empate Es lo que tenía que hacer Pero ahí la puso como un guante Jacobo Y levantó los brazos rápidamente porque sabía que se iba a las mil maravillas Minuto 24 del partido Amplía distancias en el marcador el Jerez Don Benito 0, Jerez Deportivo Jabilillo 2 Ahí va Miquel delante de su banquillo La pone al segundo palo pasadita ¡Qué buena! Gol, 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 del Don Benito David Agudo no digan David Agudo digan gol de este hombre recorta distancias en el electrónico la pelota de Miquel decíamos iba buenísima el segundo palo ahí hubo un hombre que la puso para una segunda jugada de Agudo que llegaba en carrera y se metió hasta dentro de la portería dentro de las mallas el mismo con el balón Rally Cabral pero la posesión sigue siendo del Jerez, Polei desde la línea de tres cuartos el golpeo a las manos de Sebas Gil, cae lástima Lolo Pavón nos la queda, a ver quien la saca, va a ser el Jerez va a ser, uy que fea esa entrada Jabilillo que fea la entrada a Lolo Pavón que fue duro abajo, fuerte Jacobo en defensa para Oca, Oca va a jugar pues nada, no va a jugar para nadie porque aquí se acaba la primera parte, final del primer tiempo ahora sí para Turmo tiene espacio por delante, le va cerrando Marc Fraile, Turmo contra dos Turmo se mete dentro del área, ojo Turmo las manos salvadoras de Mario De Luis las manos salvadoras del jugador cedido por el Madrid Castilla se hizo la de Juan Palomo Adrián Turmo la que acaba de tener el Don Benito aprieta, la afición aprieta el cuadro dominitense la carrera ojo le va a caer a Ricky la pelota dentro del área, Ricky la pone el golpeo de Mayor, segundo palo la jugada al palo, vaya golpe vaya gol, vaya disparo a punto, la acaba de tener el Jerez ojo el robo, el Don Benito que se ha dormido ahora en defensa bien Antonio Bello dentro del área está Mayor la pelota para Mayor la saca Sebas Gil que le ha pasado al Don Benito se ha dormido en ese ataque ahora lo comentamos Barroso Barroso de segunda se ha quedado en la alterna de juego Antonio Bello pide la asistencia rápidamente porque se ha llevado un golpe en la cabeza Bello vamos a verlo repetido bueno pues llega por detrás Lolo Pavón es un choque de cabeza contra cabeza aplaude todo el Vicente Sanz en signo de respeto para el jugador que se marcha con las manos en la cabeza malísima la noticia bueno pues entra Antonio Domínguez en su lugar se va con las manos en la cabeza Bello Carlos López la jugada ensayada lo va a hacer en cortito para Álex Herrera Herrera la pone planita bueno como ha salido de Luis salvando al Jerez le va a caer la pelota quien le va a caer a Baeza que se va al suelo hay falta para el Jerez Gonzalo Polei Riqui final del partido se acabó la contienda la victoria es para el Jerez deportivo por 1 a 2 no ha tenido suelte el Don Benito gracias por habernos acompañado un día más en footers hasta aquí llega nuestro partido la victoria como decimos es para el Jerez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!